Amigas, el día de hoy tengo para todas ustedes una deliciosa pizza. Y fíjense que en esta ocasión la vamos a enfocar a la cena, porque hay personas que por la noche van a trabajar y lo que requieren es llevar algún platillo para calentar. Y comenzamos. Tengo medio kilogramo de harina y vamos a hacer la base de la pizza primero. Estoy segura que usted ya sabe prepararla, pero si todavía no sabe, yo sé que hay jovencitas que cada día están aprendiendo cosas nuevas, recetas nuevas. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a decir, voy a poner fuego justamente aquí en donde he puesto una taza, un cuarto de agua. De ahí voy a separar un poquitito y nada más voy a esperar a que suba un poquitito la temperatura. Entonces, ya tibie el agua, voy a retirarla nada más un momentito y voy a poner aquí en la levadura un poco de agua tibia en el resto del agua. Vamos a poner sal. Voy a poner azúcar también. Dos cucharaditas, que es una más o menos, una cucharada. Y voy a poner aceite. Esa es una cucharada de las de guisar, digo yo, en mis recetas, porque es una cucharada que utilizamos para los guisos, ¿verdad? Para remover los guisos. Entonces, le pongo una cucharada de aceite. Ahí, aceite de oliva, preferentemente cuando hacemos la pizza, queremos que sea aceite de oliva. Y lo que voy a hacer yo es remover un poquito hasta que se desintegre azúcar, sal, se incorpore el aceite. Acuérdense que agua y aceite, pues, no se llevan muy bien, pero tratamos de emulsionarlo ahí un poquitito. Y lo que voy a hacer es revolver aquí la levadura. Un truco que tenemos, ¿verdad? Para saber si la levadura está activa, es que va a hacer un poquito de espuma. Siempre lo digo, no es que burbujee, pero sí forma espuma, quiere decir que está activa y que la podemos usar y que vamos a tener éxito porque se va a esponjar. De otra manera, si no hace espuma, créalo que la preparación va a ser en vano, no se va a dar ese proceso. Aquí mismo vamos a incorporar la levadura. Muy bien, ahí la dejamos. Y mezclamos muy bien. Esto va sobre la harina. Fíjese nomás, hay que amasar y tenemos prácticamente la masa lista. Está muy sencilla, ¿no le parece? Si usted está comenzando, estoy segura que va a empezar a relacionar este tipo de procedimientos para cuando se le antoje la pizza. Estoy segura que va a acordarse de esta masa. Miren, no la voy incluso, no la voy a agregar toda. Voy a dejar un poquitito más. Si se llega a pasar usted, porque yo la tengo bien medida, pero sí llegará a pasarse, nada más agrega un poco más de harina. Primero con una cuchara, una espátula, lo que tenga, y después introduce sus manos. Es más fácil trabajarla de esta forma. Y miren que es tan fácil saber. Aquí ya vamos a incorporar nuestras manos para hacer el amasado. Ya luego la pasamos directamente a la mesa de trabajo para hacer un mejor amasado. Ahora sí vamos a amasar. Por acá vamos a poner un poquito de harina y hay que amasar. Para que se desarrolle un poquito el gluten y nos quede bien lisa la masa. Muy bien, ya que tenemos nuestra masa de pizza lista, lo que yo voy a hacer es tomar un poquito de romero, que lo tengo aquí, lo vamos a desmenuzar muy bien, romero fresco, y es justamente en este punto que las vamos a empezar a poner. Y amasamos. Se esconden dentro de la masa. Entonces seguimos amasando. Entonces, ya que lo tenemos así, tomamos un poquito de aceite. Le vamos a poner aquí a nuestro recipiente donde vamos a dejar reposar la masa. La dejamos reposar. Ahí. Por aproximadamente 40 minutos. Vamos a dejarle el mismo paño, no hay problema. Y la dejamos reposar. Generalmente yo lo que recomiendo es en un lugar que sea más bien cálido y siempre recomiendo el horno de microondas. De manera que yo puse una justamente aquí en el horno, cubierta desde luego, para que leudara aproximadamente unos 45 minutos a una hora o hasta que doble su volumen. Vamos a poner así y amasamos así. ligeramente, nada más a sacar el aire. Y miren ustedes, aquí ya podemos ver el romero, por ahí está. Y lo que voy a hacer ahora sí es extenderla. ¿Sí? Un poquito de harina abajo. Y vamos a darle forma. Créanme, señores, que es un agasajo comer una masa perfumada. y la tenemos bien lista. Esto lo vamos a hacer así. Lo vamos a poner así. Yo he engrasado ligeramente el molde y vamos a centrarla muy bien. Así. Con nuestro rodillo vamos a pasarlo así encima para cortar la masa. La vamos quitando. Aquí ya tenemos la masa. Esta masa la voy a apicar. Vamos a tomar, bueno, orégano. Vamos a tomar orégano y lo vamos a moler. Así, recién molidito. Es muy rico. Vamos a poner por acá comino. Esta es una fórmula que le va a encantar. Pimienta. Un poquito de sal. Y también vamos a poner consomé de pollo. Vamos a poner todo. Así. Muy bien. Que bañe las paredes pero también la orillita porque al momento de estarse horneando la orillita queda así como que muy seca y si usted le pone la salsa le va a quedar muy bien. Así. Yo voy a dejar un poquitito porque entonces viene el queso. Por acá nos traemos el queso. Vamos a poner una parte de queso. El queso que usted sienta que tiene este una forma de gratinar así muy rica. Vamos a poner también pimientos. La pizza realmente es también muy noble. Le podemos poner ingredientes de lo que tengamos en el refrigerador. Así es que yo tengo pimientos y yo la voy a hacer además para una cena. Así que voy a estar poniendo pimientos. Va a ser una pizza que lleva mucho color y mucho sabor también. Ok. Y lo que me gusta hacer también es poner poquito de aceituna muy muy sabrosa. Y voy a poner un poco de albahaca. Es albahaca fresca. Así es que esta la voy a poner acá de esta manera. Y aquí voy a agregar encima de la verdura como le digo tratando de que no nos quede tan descubiertas sobre todo las que están así más gruesitas. Vamos a ponerle un poquito más de la salsa. Ahí está. Ahora sí un poco más de queso. Ya tenemos la pizza. Esto lo dejo cinco minutos y me lo llevo al horno en este momento. La dejamos ahí 30 minutos aproximadamente a 200 grados centígrados tendremos una pizza muy deliciosa. Yo se la muestro en un momento. Pizza con pimientos. Para preparar pizza con pimientos necesitas para la masa medio kilo de harina de trigo una taza un cuarto de agua una cucharada de levadura una cucharada de guisar de aceite una cucharada de azúcar una cucharadita de sal y tres cucharadas de hierbas frescas y olor picadas romero orégano y albahaca para la salsa una lata de puré de tomate una cucharadita de orégano una cucharadita de comino una cucharadita de consome de pollo sal y pimienta al gusto para la cubierta 350 gramos de queso chihuahua rallado pimiento morrón verde amarillo y rojo en rajas tomate rebanado aceitunas al gusto hojas de albahaca y ensalada fresca para acompañar continuamos con la chef Laura Rosa vean que deliciosa nos ha quedado esta pizza pues aquí la tenemos ya recién salida del horno en el centro vamos a colocar una ensalada de manera que si usted toma un poco de pizza también se va a llevar un poquitito de esta riquísima ensalada espero que les haya gustado gracias a un poquitito ¡Suscríbete!